Ayúdame Dios Porque no quiero nunca lastimarte Y no quiero nunca traicionarte Quiero serte fiel y amarte más Ayúdame Dios Porque no quiero desilusionarte Y no quiero nunca traicionarte Quiero serte fiel y amarte más Dame fortaleza en el dolor Dame fortaleza en la aflicción Tú sabes muy bien que débil soy Dame fortaleza Dame fortaleza en el dolor Dame fortaleza en la aflicción Tú sabes muy bien que débil soy Dame fortaleza Ayúdame Dios Porque no quiero nunca lastimarte Y no quiero nunca traicionarte Quiero serte fiel y amarte más Ayúdame Dios Porque no quiero desilusionarte Y no quiero nunca traicionarte Quiero serte fiel y amarte más Dame fortaleza en el dolor Dame fortaleza en la aflicción Tú sabes muy bien que débil soy Dame fortaleza Dame fortaleza en el dolor Dame fortaleza en la aflicción Tú sabes muy bien que débil soy Dame fortaleza Dame fortaleza Dame fortaleza en el dolor Dame fortaleza en la aflicción Tú sabes muy bien que débil soy Dame fortaleza Dame fortaleza en el dolor Dame fortaleza en la aflicción Tú sabes muy bien que débil soy Dame fortaleza en la aflicción 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 Gracias.